Hola amigos, hoy seguiremos hablando de la muda de los jilgueros mayor. En esta ocasión estáis viendo en la voladera a varios pájaros con la muda más atrasada. Hoy quiero hablaros de la alimentación que les estoy dando de una forma más específica. El Pienso NutriVirt C19 lo tienen puesto a libre disposición en comederos internos y externos, también tienen en unas bizcocheras internas con grita a libre disposición. En cuanto a la verdura que suelo utilizar de forma alterna es brócoli y calabacín. Desde mi experiencia lo más importante que hay que utilizar son las hierbas silvestres. En esta época es difícil encontrarlas por lo seco que está todo, por lo menos aquí en el sureste, yo ahora les estoy poniendo mucha verdolaga de forma alterna con flores de pipas de girasol. En cuanto a la fruta yo estoy utilizando mazorcas de maíz naturales y corteza de melón. Llevan mucho contenido en agua, les hidratan y refrescan además creo que también es importante utilizar alpiste y cardo mariano en la dieta. Se los proporciono una vez a la semana. Respecto a la pasta de cría, suelo dársela mezclada con couscous o perla morbida una vez. A la semana. Os dejo con ellos que son los protagonistas para que veáis lo bien que están mudando. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, suscribiros que es gratis y si le dais a me gusta, me ayudarías mucho para seguir subiendo contenido. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.